Por esta noche, de todos los caminos. En fe de todos los caminos, vienen a ver a Jesús. Abotar caído del cielo, que viene a darnos toda su luz. A darnos toda su luz. A darnos toda su luz. En papá donde el Señor, vienen por la torre. A vivir en el bebé, porque nacido en el bebé. Y nada más un campeón, y nada más lo tendrán. Con el gran alma, con la vida, con la gracia, todo el amor. Porque es herencia y amor. Porque es herencia y amor. En fe de todos los caminos, vienen a ver a Jesús. Abotar caído del cielo, que viene a darnos toda su luz. Abotar caído del cielo, que viene a darnos toda su luz. Por los caminos de Dios, hombres de sabiduría. Celebrando la alegría, por la llegada del reventor. Ya nacido el amor, ya nacido el amor. Que hay en todos los colores. Esta vez tierras y mares, y ya nacido el niño Dios. Ya nacido el niño Dios. Tú, que de todos los caminos, que le cabe a Jesús, va a dar caído del cielo, que le dé a darnos toda su luz. A darnos, yo a su luz, a darnos toda su luz. Tú, que de todos los caminos, que le dé a darnos toda su luz. Con traerlas de perdida, y una sorpresa de redención. Con el próximo corazón, no habrá paz en la tierra. Con traerlas de perdida, y cumpliremos en que la unión. Según riesgo de Julio, que le dé a darnos toda su luz. Que de todos los caminos, que le cabe a Jesús, va a dar caído del cielo, que le dé a darnos toda su luz. Háblanos con la su luz, háblanos con la su luz y pere todos los caminos, viene y nave a Jesús.